Hola amigos, bueno lo que tengo aquí es un nuevo reto ahora después de las navidades, los reyes y todo este asunto empezamos el año y bueno pues empezamos a tope el arbolito está muy bien porque es un tejo, que un tejo siempre apetece pero es que este, a ver, tiene un buen tronco pero es que la copa es demasiado grande y las ramas principales son muy gruesas, muy cilíndricas en fin, que tiene un montón de partes que no son interesantes y que bueno, vamos a ver como soluciono os voy a ir quitando un poquito para que veáis bueno me tengo que ir, lo tengo que hacer por este lado porque es que no me da en el, casi en el fondo para quitarlo bueno ya lo que yo os digo no, un tubo por aquí, otro por aquí, otro por aquí doblar esto no es que sea una cosa muy viable, se puede pero bueno, se pueden hacer pequeños giros y bueno pues un arbol difícil, en su momento fue un, bueno pues un golito así que me metieron no estuve yo muy fino en el momento de la adquisición pero bueno, lo está cultivando, ahora ya está fuerte como para trabajarlo y vamos a ver, me gusta que el tronco es poderoso y no me gusta que no tenga madera, no me gustan los cilindros, ya digo entonces, tampoco me gusta el tamaño, pero si con este tronco consigo que el árbol sea pequeño entonces va a ser un árbol bastante potente si quito los cilindros y me quedo con las partes curvas, pues también voy a tener algo interesante así es que la idea es aproximarme, no creo que hasta un tamaño chujín, pero vamos a ver primero tengo que empezar a meter cerrote y que más, hacer madera, por supuesto, porque a ver, un techo tiene que tener madera y que más debo hacer, bueno, producir las macetas, eso ya se verá y bueno, como siempre crear una estructura con la que luego por el cultivo y los años puede ir haciendo unas masas decentes y tenga un super árbol y ya por eso vamos bueno, y ahora qué, respecto al frente, vamos a ver, que no hemos hablado de eso tenemos, bueno, o sea, dos lados claros, ¿no? porque desde este lado, con todo hacia la cara, viniendo, no lo voy a hacer y así volviéndose todo para atrás, pues también es imposible por lo tanto, o, perdón, me desluce, o hago este lado con sus posibles pequeños quilos o me vengo a este otro ¿vale? no sé cómo lo veis, no sé qué pensáis ya sé que es difícil verlo ahí en una pantallita pequeña pero bueno, os voy contando cosas desde este lado, bueno, la base es interesante tengo la posibilidad de utilizar esta rama porque aquí en este codo, que está así sí que podría flexionarlo, yo creo y traerme el bar de cerca pero es que es muy plano o sea, el tronco no se ve cilíndrico con movimiento sino que se ve esto aquí como si fuera una pared y con eso yo sinceramente no puedo hacer nada no se me ocurre que así es que estamos más en la posibilidad de irnos a este frente y desde este frente diréis joder, pero si se ve estrecho, se ve tal, tal, igual, vale yo creo que en el momento que esto desaparezca de aquí y con un pequeño giro las cosas empiezan a ir de otra manera porque empiezan a tener algo de tronco que sí, vale, queda un poco más estrecho ahí pero con un carácter que puede ser interesante y voy a empezar a trabajar pensando en este frente así es que voy a sacar la herramienta y voy a empezar a quitar cosas como el proceso es bastante intuitivo no os voy a anticipar nada porque no sé lo que voy a hacer sí que sé los primeros cortes por donde los quiero pero bueno, de hecho voy a experimentar con esta rama que yo creo que la voy a cortar del tirón pero a lo mejor la corto aquí abriéndola no voy a jugar un poquito con él no me voy a tirar a la piscina porque es que no sé ni yo lo que va a pasar así es que va moviendo así es que va a pasar así es que va a pasar bueno, esta herramienta es la podadora de raíces grandes si os gustan estos trabajos os la tenéis que comprar la tenéis que tener en la web la tenemos ya os digo que es una herramienta que cuesta poco comparado con la partidora de droncos esta de Masakuni que es la número uno pero bueno pero esta es más prescindible pero esto hay que tenerlo porque igual te vale para un roto o para lo descosido igual separas así madera doblas ramas y que yo que sé que cortas una raíz gorda una raíz fina o sea esto vale para todo que luego está la pequeña bueno, la de tamaño normal que también está muy bien pero el gesto para estos trabajos es la bomba así es que yo no es por nada pero vamos meteros en la web y dejéis un vistazo porque merece mucho la pena esta es una de las básicas para mí según mi manera de trabajar claro que luego cada uno tiene su sistema mira, como dentro 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 del hueco no sé si se ve a ver me voy a asomar sí, se ve sí dentro del hueco bueno, estaba esto como podrido y mirad lo tenemos limpio pero pero hay zonas a las que no se va a ceder esto es como una caries lo que diréis y todo esto ¿para qué? todo este trabajo eso digo yo estoy devastando ahí un poquito sacando madera porque a lo mejor si le veo posibilidad o sea, posiblemente esto sea trabajo en balde o sea, trabajo tirado pero si veo que hay posibilidad de doblarla y llevarla a un sitio interesante pues oye pues ¿por qué no? o sea que antes de desecharla quiero forzar esa posibilidad ¿por qué no? 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 Bueno, pues ya tengo la rama, ¿veis? Que ahora ya vuelve, más adelante La plegaré así, de plano Y ya está Entonces, me voy a pasar Ahora a la torsión de esta Zona de aquí, por si acaso sea Lo que estoy haciendo es Trabajar con las ramas que en un principio no me valdrían Pero que si las llevo A donde yo quiero, puedo hacer algo Interesante, en el caso de que al final Por lo que sea, no me interese No tengo algún percance y se muere alguna Que no creo, pero podría suceder Pues siempre me queda, el plan máximo Queda trabajar con todo esto Y esta de aquí, posiblemente Estorreal, no es una rama Que bueno, desde que está aquí Bueno, ya vino muy mal Y se ha recuperado bastante Pero no sé, tiene un color raro siempre Y creo que es una rama que mejora eliminar Pero bueno, que si Después de hacer estos trabajos No me gusta Siempre me puedo quedar con esto En caso de que sí me guste No voy a trabajar el árbol Lo voy a dejar hasta el año que viene Lo dejaría brotar Ver que el primavera va todo bien Que se establece Y el año que viene ya recino Y hago el resto de los trabajos Aquí tenemos la rama doblada La idea, lo que os decía Era doblarla y tenerlos de aquí Se ha podido doblar y vale Pero yo creo que me ha podido la ansia Porque bueno, he hecho el doblado de la rama Que está bien Y no habría ningún problema en dejarlo Pero es que la base de la rama Esta base tan gorda Nace justo en el frente Entonces esta rama Siempre va a estar estorbando O sea, para que hubiera estorbado menos La tendría que haber plegado todavía más Pero es que ya no me queda espacio material Para hacerlo Y vamos, que la voy a quitar Yo creo que va a ser lo mejor Así es que voy a ponerse mucho Bueno, vamos a ver Porque esto va a doler Esta... O sea, si vamos a la versión chupín En la que el árbol se reduce Pues... Toda esa rama angular No tiene verde Y no la puedo utilizar Tal vez utilice los jeans Por lo tanto voy a cortar las normas Aquí para ver Un poquito Por donde Para ver un poquito de efecto Bueno, vamos a hacer las cosas bien Y a trabajar un poquito por el futuro Y no para el sol 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 Bueno, pues ya tengo la materia lista, recordad el pedazo de rama que había aquí y ese equilibrio pues se ha convertido en esta oquedad, no muy profunda, esta niña estaba, esta rama estaba viva y la he convertido también en jean, no solamente está pelada sino que la he dado con icidad y le he añadido un poquito de movimiento y eso es una rama que estaba un poquito floja y rara que simplemente la he pelado, o sea, ha habido poco trabajo de talla pero sí de limpieza. Entonces, lo que me queda, o sea, el siguiente paso ahora es podar porque si veis las ramas se hacen así como una especie de compones con un montón de ramas secundarias y brotes que están haciendo todos del mismo punto, entonces, todo esto que está tan cerca de la base no me sirve, yo quiero ampliar las ramas, quiero crear una estructura, por lo tanto, si empiezo ya con estos brotecines que hay aquí, pues no voy a extender la rama, así es que hay que limpiar primero. Bueno, pues, como os decía, esto lo que notéis, bueno, es que hay aquí, que están todos concentrados, hay un montón, ya vais a ver cómo se va a quedar la rama detenada, eh. Tengo que quitar lo que está seco, que no es poco, porque tener en cuenta que esto, claro, estaba ahí como muy apelotona y eso no permite que los brotes se desarrollen bien. Así es que, bueno, aunque ahora se quede muy escueto, yo confío en que se produzca una brotación potente. Aquí lo vais a ver mejor, tal vez, pero claro, o sea, aquí hay un montón de verde, pero está la rama. Bueno, entonces, si yo dejo todo esto, ¿qué sucede? Bueno, pues que no tengo rama vía, de momento voy a dejar una sola. Aunque la previsión va hacia dejar solamente dos, como es normal. Pues no voy a dejar así de momento. Que tenga verde suficiente, porque ha llevado muchísima coda. Vale. Entonces, esta rama, pues la veré, tal vez la baje toda ya. Vale, y así con todas. Entonces, aquí pasa la misma cosa. Estos brotes, posiblemente, son brotes traseros, que están muy bien. Ahora, un segundito, voy a coger una herramienta, que está aquí. Mi querida tenacilla de chupones. ¿Veis? Bueno, pues para brotes que son un poquito más gordos, pues prefiero usar esta. A ver si es que haya afectado. Veis, estoy dejando las bifurcaciones, perdón, limpias. Aquí otro brote. Asusta un poco, ¿no? Imagino, por lo menos verlo. Pero es lo que hay. O sea, es la mejor manera de trabajar, de crear orden y crear estructura. A ver, que habrá quien coja, utilice todo el alambre, porque así termina la copa antes. Entonces, a mí no me parece un sistema aceptable siquiera. Nada, no lo veo, no lo veo. Ahí es absorbido. Parece mal. Y luego, a la hora de elegir lo que esté así demasiado de picucho, es mejor quitarlo. Al menos aquí en esta parte de abajo. O sea, si tenemos que elegir entre dos ramas, pues nos vamos a quedar en esta zona un poco más fuerte. Claramente. Porque, o sea, ahora mismo no queremos comprimir, sino expandir. Aunque se nos haga raro. Siempre estamos con el tema de la rotación trasera, la rotación trasera. Y ahora, pues, voy a lo que sé. Voy a quedarme con las puntas estas pequeñas. Que tengo más vigor. Vale. Vale, y ahora vamos a esta mayor. ¿Qué va a pasar? Pues que, a ver, el tejo, o sea, la tendencia natural del tejo es que cuando lleva una reducción de verde importante, lo que hace es emitir yemas por todas partes. Que luego incluso habrá que aclarar. Pero, bueno, ahora de momento, pues, estamos generando estructura. Luego ya los siguientes pasos nos preocuparemos más adelante. Más adelante, en el año me refiero. Voy quedándolo, porque está un poquito más arreglado. Vale, esta rara tiene mogollón, tiene muchísimo sal. Luego pasa bien. Bueno, lo he blanqueado, pues, no se ve. Pero de este lado, que es lo que veis ahora vosotros atrás, está toda seca. Todo esto, aquí se ve, esto está seco. Y por aquí, hasta el jean, se retuerce, bueno, que no se ve. Bueno, ¿veis cómo ha quedado? Pues esto es como la primera parte. Así hay que hacerlo todo el árbol. Luego, según voy colocando, alambrando, pues, obviamente me surgirá alguna rama más que está sobrando. Así es que, bueno, pues, una por la quitaré. Pero, bueno, primero hay que hacer este desbaste para facilitar el alambrao, para crear la estructura. Y lo que no hago es quitar hoja vieja. Que luego resulta que quiero acortar una rama y no puedo porque ya he quitado toda la hoja vieja de atrás. Atención, que con esto, o sea, hay mucha tendencia a hacerlo al revés. Primero quitar la hoja y luego alabrar. Eso para los pinos está bien, para los tejos yo no lo veo. Si no ha habido antes una poda y estamos seguros de ella. ¡Gracias! Tal y como os decía, que había que alumbrar las ramas, he hecho la torsión de esta primera. Recordad que venía por aquí siguiendo el jean. Entonces la he separado un poco y la he bajado, la he enraffiado. Entonces, ahora me toca volverla hacia acá para que haga una ramita aquí. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Pero no deja de ser tejo. Entonces vamos a ver hasta dónde se deja llevar. De entrada esta ha doblado un montón. Entonces os lo enseño. Porque fijaros, en la vista lateral se ve un montón. O sea, hasta dónde se ha venido. Está como rama trasera. ¿Vale? Y aquí veis... ¿Cómo ha quedado la unión de la madera y el jean? ¿Veis? Voy a ver si ahora de este lado. No sé si la cámara lo deberá acoger, el vacío que tiene. ¿Vale? Para poderlo doblar. Bueno, poco a poco, la rama me ha cogido forma. Veis, esta de aquí está bajada ya. La de la primera rama. Y así está el infinito y más allá. Bueno, pues solo comentaros que entre el vídeo... O sea, entre las imágenes anteriores y estas hay un COVID de diferencia. O sea, que el trabajo ha estado parado algún día. Y bueno... Aquí os enseño un poco por dónde iba cuando lo paré. Y nada, y ahora os voy a ir dando detalles por todas partes. Y siempre, a partir de ahora, me voy a ir construyendo. Y ya remataré toda la parte de arriba. ¿Vale? Bueno, ¿veis un poco por dónde van las cosas? Tengo ya más de medio arbolecho. Solo falta la parte superior. ¿Vale? Luego refinar un poquito más. Pero la verdad que como los brotes son tan débiles, no quisiera alambrar demasiado y sobrarlo mucho. Porque van a perder vigor. Entonces, yo creo que lo suyo es dejarlos más o menos así bien presentados. Pero sin alambrar más. Y que crezcan. Y luego ya, pues, en años sucesivos, cuando vayan teniendo más vigor y tal, pues bueno, se irá perfilando todo mucho más. No hay por qué hacerlo todo en el primer golpe. Pero sí que hay que hacer la estructura bien hecha. Que es en lo que me estoy ocupando. El alambrado ya está listo. No voy a manipularlo más. Creo que el árbol necesita, pues eso, dejarlo un poquito tranquilo. No alambrar absolutamente todo para colocarlo y tal. Porque es que es tontería. O sea, el árbol necesita hacer brotes nuevos. Y con esos brotes nuevos es con los que voy a conseguir hacer las masas. El objetivo ahora primero, como siempre, es crear la estructura. Y el resto, lo que es el aspecto exterior, la copa, vendrá después. Pues yo siempre, bueno, aunque no siempre lo digo, pero, bueno, pocas veces lo digo, pero la simulación, o sea, la comparación que yo hago entre, o sea, comparo el bonsai con las personas, ¿no? Lo veo bastante parecido. Yo creo que hay que trabajarse mucho el interior, lo que es la estructura del árbol o el interior nuestro. Y si eso está hecho muy bien y está cuidado, lo de fuera se va a ver perfecto. El problema es cuando solamente haces el exterior, el perímetro, la copa y la estructura, que sería el interior nuestro, es una mierda. Pues, pues al final, eso es lo que se va a ver, ¿no? Esa mierda, pues de entrada brilla, pero luego descubres que eso no se sostiene, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos con esa estructura hecha y en un tiempo, porque todas las cosas requieren de ese tiempo, de ese, bueno, dejar que las cosas maduren y que se desarrollen, ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.